Trabajadores de base del Sindicato Nacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado protestaron sin parar labores dentro del nosocomio para denunciar la corrupción, misoginia, nepotismo y tráfico de influencias que imperan este hospital por sus autoridades. Este miércoles, la enfermera Susana Espina, en representación de la delegada sindical Marta Galicia Martínez, a través de una conferencia de prensa, denunció que el director del Hospital Regional Presidente Juárez del Issste, Carlos Domínguez Pérez, junto con otros cuatro directivos, se han beneficiado con contratos y rentas de quirófanos que van desde los 400 mil pesos a sus amigos ya llegados. El día de hoy la base trabajadora del Hospital Regional Presidente Juárez se manifiesta en protesta. Específicamente la base trabajadora exige en forma inmediata la salida del doctor Carlos Domínguez, director del hospital, así como del subdirector Alejandro Juárez y de todo el equipo de trabajo que tienen en esta administración. La base trabajadora trató de establecer acuerdos, acuerdos que no fueron respetados por las autoridades, por lo que nosotros nos indignamos y el día de hoy hacemos el rompimiento de los acuerdos y nos manifestamos inconformes por la burla que se nos hace. El motivo de que queremos el desplazamiento de todas estas personas es por corrupción, por misoginia, por nepotismo, por mala administración de los recursos, porque no escuchó a la base en su momento, porque no atendió todas las demandas a las que nosotros estuvimos pidiendo con meses de anterioridad. El día de hoy no vamos a dar un paso atrás, exigimos la salida de las autoridades, como se había establecido, solicitamos la intervención del director general del Issste para que tome cartas en el asunto. Ya no estamos dispuestos a tolerar más burlas, ya no estamos dispuestos a tolerar más esperas, ya no estamos dispuestos a ser blanco de juegos nada más, que se firman acuerdos y no se respeten. Es por ello, dijo, exigen la salida inmediata del director de este hospital, así como del subdirector Alejandro Juárez y del doctor Benjamín Mayoral Mendoza, este último calificado como médico cirujano de profesión prepotente y violentador de adicción, quien se ha caracterizado por sus prácticas quirúrgicas erróneas. Susana Espina manifestó que estas anomalías ya se las habían hecho saber al delegado estatal del Issste, Marcelino Miranda Añorbe, quien lamentablemente hizo oídos sordos. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.